Ya, ya, es el trabe mate, el trabe mate sube en el aire Que mando un bambino, oye, trabe mate sube Entre valles pa' la cruz, hijos de puta vaca Y un motherfucker pica, dan cuidado con lo que hablan Marica, este tiempo está pesado, días que llegan más alboronados Unimos que te cautivan y traban hoy tu mente Son intuaciones que nos propagan nocivamente Pumbas en las ciudades, trompatando tus heridos Esquivando a los cerdos, esos cerdos mal nacidos Ideologías perdidas en la maldita ciudad Trapados los pensamientos, trapados el papilán En mi mundo ilegal, cuando te puede atramar Enfocados en una misión creativa Trapados el pensamiento con el humo de esa diva El censur se representa, trabe mate su activa Papilón, presentado, venga el micro, represento Son class muchachos, progresando locura y lo cuento El respeto te lo ganas con los años Esto no es un chiste, debes levantarte con ira de león Luchar ser un campeón, escucha mis sonetos Música de respeto, flay, paletal Con la esencia de la escuela, boom, va a partir a morir Hijo de perra, la natural es el verdadero Pues estoy dispuesto, la rima de pavimento Mirada rara, ni que jugada, rompe la trompeta Música de respeto, ya comienzan zapatos, siempre agatas en el trip Original split, desestres emocional Tiempo transcurre, tiempo consumido Mentes elevadas, concentradas, experimentando De arriba para abajo No soy de hoy, muchachos conocidos Con los que caminan conmigo Creyentes, creando beat sonidos Relevantes, parlantes, acompañantes Elegante, subiendo sin merdita La gravedad no te ha pasado Todo lo que no me baja de repente ¡Ah, es el gravedad más de sur!